Luego de haber perdido la habilidad para desarrollar actividades cotidianas, Renberto Landaber, de un santaneco de 57 años de edad, se sometió a una cirugía para tratar la enfermedad de Parkinson que le diagnosticaron hace 5 años. El neurocirujano Rubén Amaya explica el procedimiento. Consiste en realizar una termocoagulación, es decir, cambiar la consistencia de las células de un núcleo del cerebro, un grupo de células del cerebro que está involucrada en el movimiento. El paciente está en todo momento despierto porque necesitamos, en el momento que estamos haciendo la cirugía, hacer pruebas clínicas transquirúrgicas para poder determinar qué tan exactos estamos siendo con el electrodo. Landaber de aceptó con gusto la oferta de una cirugía para tratar su enfermedad. Le vamos a hacer unas pequeñas cirugías, con un doctor. ¿Qué dice usted? Con todo gusto, doctor. La vida a mí no es gusto. Pues me dijo, vengase, me dijo. Vengase luna, me dijo. Y vamos a ver si se la sabe. El paciente de lo que más padecía es de unos movimientos involuntarios que se llaman disquinesias. Aparte de esto, le incapacitaba también la rigidez y el temblor en sus cuatro miembros. Sin embargo, con la palidotomía solo pretendemos aliviar un lado de su cuerpo, en este caso el lado derecho. El especialista en neurocirugía afirma que la práctica de este procedimiento ha ido perfeccionándose con el paso del tiempo. Este es el séptimo caso que realizamos en el Hospital Rosales y el tiempo quirúrgico ha ido disminuyendo, de tal forma que actualmente nos estamos tardando en todo el proceso, desde que colocamos el anillo estereotáctico, pasamos por la tomografía, la planeación y la cirugía tal cual, que consiste en una palidotomía, nos estamos tardando aproximadamente unas tres, cuatro horas. Para quienes creen tener Parkinson o sienten rigidez en el cuerpo, Amaya tiene una recomendación, acudir a un establecimiento de salud para que los diagnostiquen y los refieran al Hospital Rosales. Una vez ahí, los especialistas determinarán quiénes son candidatos al procedimiento quirúrgico. Vi la oportunidad de que, como le digo en el costón, decía, se hace pequeña cirugía y es exitosa. Y por eso, dije yo, bueno, exitoso, dice, entonces, está bien. Dios primero, dije yo, sobre todas las cosas.